La red de televisión del Senado presenta El Fondo del Asunto Bienvenido a la red de televisión del Senado En este momento quiero invitarlos a unos minutos, más que minutos, de reflexión Pero no tiene por qué ser una reflexión aburrida, sino que es detenernos a escuchar lo que nosotros mismos hacemos Cuáles son nuestras palabras, cómo se convierten en símbolos, cómo nos ven Y curiosamente, tengo la suerte de contar con una crítica del Publisher's Weekly, de Kirkus Reviews Donde dicen que el autor de este libro, recientemente publicado en versión inglesa Es una de las obras más dramáticas escritas por un chileno Carlos Cerda Bueno, ¿cómo estás? Bueno, aquí en Berlín, aquí está una vez más, parece como lo programa Raúl Mata Carlos Cerda, este es lo que completa el chiste Esta es la novela que completa el tríptico que integran Morir en Berlín Que como tú acabas de mencionar, recién apareció en los Estados Unidos Una casa vacía, que tú también conoces Y de la cual hizo una estupenda versión teatral Raúl Osorio hace dos años Así es Y Sombras y Caminas Sombras y Caminas La verdad es que en este canal, que es el canal del Senado Estamos recogiendo las opiniones de los ciudadanos Para poder verbalizarlas, para poder concretarlas Como distintas inquietudes, como ideas que tienen que ser cuantificadas en algún minuto Para crecer como país Una de las tareas de legislar justamente es imaginar el futuro Y dar las claras reglas Claro En toda tu novela existe una poética, un uso del lenguaje Que no estamos acostumbrados Tú sacaste un doctorado en la Universidad de Humboldt Tienes una amplia trayectoria en las letras Pero el tema del lenguaje El lenguaje social A mí me preocupa fundamentalmente Bueno Un filósofo alemán del cual se ha hablado tanto en el último tiempo Martin Heidegger decía que la palabra es la casa del hombre O sea, aquello que realmente habitamos es el lenguaje Sin el lenguaje no tendríamos No solo expresión No seríamos lo que somos Y esto que parece algo complicado Resulta muy evidente en el habla cotidiana Cuando pesquisamos sus significados más emblemáticos Aquellas ocultaciones decidoras Que resultan temores Terrores diurnos y nocturnos Alguna timidez Alguna incongruencia Entre la idea que tenemos de nosotros mismos Y lo que realmente nosotros somos Hay un ejemplo que me gusta mencionar Y lo discuto y lo converso con mis alumnos en la universidad No es casual No es un problema De educación El que cada vez que escuchamos a alguien En la televisión Del ámbito que sea político, deportivo, cultural Del partido político, que sea De derecha o de izquierda De la profesión que sea Cada vez que hable de Chile va a decir Este país Este país Nunca Nuestro país Mi país Nunca Obsérvalo Esto expresa algo Pongo este ejemplo para que se entienda la relación que hay entre ser y lenguaje Porque somos Hoy hemos terminado siendo una sociedad tan fracturada Tan fracturada En muchos sentidos En el sentido político En el sentido social En el sentido histórico Hay etapas de historia que han desaparecido Que se contaron como Y se sacaron Y se juntaron Otro Otro Pero ahora esta parte de ir a reintegrarse Y se dice que la pongan en donde estaba Por tantas razones Estas múltiples fracturas Son las que El inconsciente colectivo Y la conciencia pública De alguna manera Reconoce La procesa Lo acepta Como tú quieras Pero en todo caso Están conscientes De que eso está ahí Que existe Eso Se expresa en el aula O sea No sale ni espontáneamente Ni siquiera artificialmente La expresión Nuestro país Porque No tenemos la idea De que de esto que es Lo que somos Nuestra historia reciente Nuestro presente Conflictivo Se pueda hablar Usando No es cierto La expresión Mi país Nosotros Porque el nuestro Que no se pronuncia Es el resultado de un nosotros Que está tácito Y que tampoco se está pronunciando nunca Tú eres a lo más Tú y los que piensan Como tú Tú y los que viven Como tú Y donde tú vives Tú y a quienes les gusta Hacer las cosas Que les gusta Y que demigran a otros Porque hacen otras cosas Ahí también es un tema Muy vinculado A la tolerancia Pero la intolerancia La intolerancia Con nuestro pasado Con nuestra historia Con nuestro presente Con nuestros adversarios Termina resultando Aquello que nos impide Usar la palabra Nosotros Y usar la palabra Nuestro Cuando hablamos de Chile Esto es nada más Que uno de los Decenas de ejemplos Que te podría dar Para que veas Que hay una relación Ante ser y lenguaje O sea El lenguaje siempre está Pensando algo Que nos está pasando Algo que somos Es que hace poco tiempo Recientemente Con los ecos De la feria Del libro La feria internacional Del libro Vienen escritores De la talla De Saramago Un premio Nobel Y se instala Habla Se comunica Y en el fondo Lo que está haciendo Es construyendo Imágenes De su mundo Lo mismo que haces tú Tú creas un mundo Que lo traspasas Al otro Al lector A este lector Que está En Estados Unidos Leviéndolo O en Inglaterra O Va a salir Ojalá Una edición bilingüe Uno lo lee Por aparentar Que lee Lee para Sumergirse En otro mundo Exactamente Y ahí hay un nuestro ¿Cierto? Ahí hay un nuestro El mundo Que construye la literatura Es un mundo Que se frecuenta Con absoluta libertad Es un mundo Que tú eliges De alguna manera Y además La oferta Palabra muy de moda Hoy Que hay Para elegir Mundos Imaginarios Es infinita Uno se ilumina De lo que es ¿No es cierto? La informática Y tú entras Por una página web O entras a la internet Y puedes ver Prácticamente Todo lo que quieras Pero Cualquier escaparate De una librería Tiene una oferta Aún más rica que esa Si tú quieres Entrar En el mundo Fabulosamente Atractivo De la revolución Industrial En Inglaterra Y lees Oliver Twist O David Copperfield De Dickens Tiene en Londres Sus calles Sus tiendas Sus negocios Sus costumbres Sus conflictos Sus gente Y eso te va a enseñar más ¿No es cierto? Que un artículo específico Claro De 1840 De Inglaterra Que es una historia Del Reino Unido Si tú quieres conocer Ese Ese mundo fabuloso Del sur De los Estados Unidos En la época De la guerra De la asociación Bueno Tienes a Faulkner Pero tienes tantos Otros autores Colwell Si tú quieres conocer De América De América que no conocemos ¿Qué es la América Que no conocemos? Te voy a decir Bueno De América que no conocemos Hay Maravillosos testimonios literarios Muy poco frecuentados De nuestra propia historia Yo creo que son pocos Los chilenos que han leído La Araucana Tengo la impresión De que son muy pocos Los chilenos que conocen La Araucana O la novela del siglo No es cierto Diecinueve Que no es solo Le gana Y No son muchos Los que Han frecuentado Una obra tan interesante Como la de Revolujo Casa Grande Por ejemplo Que es una obra Yo he encontrado Yo he encontrado con Personas de distinto Extracción En distintas partes De Chile Que Te hacen Una pregunta De distintas formas Pero repetitiva ¿Para qué sirve leer? ¿Para qué me sirve La Araucana? Claro ¿Tú tenías una pregunta? Bueno Yo Mira La respuesta La pregunta Que pone en el centro La palabra Servir Es una pregunta Utilitaria Muy de nuestro tiempo ¿No? ¿Para qué sirven Las cosas? ¿Para qué sirve Eso que está a la mano Y el martillo Para clavar ¿No es cierto? Y la mesa Para escribir O comer Yo siempre rechazo Esa pregunta Porque creo que Nos pone inmediatamente En la órbita equivocada Yo creo que La pregunta Que puede despertar Interés Entusiasmo Y pasión No es la pregunta Ni por el hacer Ni por el servir Es la pregunta Por el placer ¿Qué placer Produce La lectura? Yo creo que ahí La conversación Se pone más interesante Al tío Porque A él Podrá resultar Infinitamente más Discutible ¿No es cierto? Que estar Leyendo Un día domingo De las 5 de la tarde Hasta las 9 de la noche Sentado cómodamente En el escritorio O en la cama En invierno De cosas más agradables Produzca algún tipo De placer ¿No es cierto? Placer que reemplaza El partido de Colo-Colo Con la U La película policial Que se ve el domingo En el cine O en la televisión Desplaza otras cosas Este placer de la lectura Pero entonces Hablemos de placer Porque a lo mejor Ahí nos podemos poner De acuerdo Con lectores Que van a terminar Descubriendo Este placer nuevo A mi el placer Que me produce En primer lugar Es el Que está vinculado Directamente a la palabra O sea Yo creo que Empezamos a vivir Cuando estamos conectados Con el lenguaje Había un autor En la feria Que le escuché Y que en el fondo Otra manera De plantearlo De Heidegger Planteaba que El valor de la palabra Está fijado Que cuando tú Estás en el computador Y quieres entrar A este mundo fabuloso Del internet Tienes que hacer contacto Primero con una empresa De teléfono ¿No es cierto? Y te fijas Que hay un momento En que suena un clic Y tú sabes Que ya Se abre la pantalla Y empieza a aparecer El mundo Bueno Cuando tú tomas un libro Por el solo hecho De leer la primera línea Hay un clic Y entras en contacto Con el lenguaje Y no hay nada más Maravilloso Que ese contacto Porque el lenguaje Primero lo que permite Es expresar lo que tú eres Es lo que tú eres Convoca Lo imaginario Convoca A tu punto Cuando te decía Por ejemplo Yo siento que he recorrido Yo puedo tomar un avión Y ir a Londres ¿No es cierto? Mucha gente Lo hace poco tiempo Por otra razón Pero yo puedo ir ahora ¿No es cierto? A conocer Londres Pero el Londres Que voy a ver es este Pero el Londres Yo también puedo ver El Londres De 1840 El Londres de Dickens Es un libro que me parece Mucho más interesante A lo mejor Imaginaría Pero es muy relevante Que están los libros Pero es muy relevante Porque lo que está tocando Carlos Aparte de la profundidad Del tema del lenguaje Usted que está compartiendo Con nosotros Esta conversación En el fondo Si lo traducimos Al día de hoy Ese Dickens Al día de hoy Había una revolución industrial Que dejó a mucha gente Descolocada Literalmente O sea Fuera de lugar Claro Porque quedaron cesantes Claro No pudieron encontrar un camino Hasta mucho tiempo después Porque fueron aplazados Por la maquinaria Que estaba en ese minuto Y la historia de Dickens Apuntan A eso A eso A eso A eso A eso A mujeres Que pedían Que se adicionara A un contrato de trabajo Que no existía Pero que era Que se les permitiera Dormir en invierno Junto a las máquinas Con sus niños Exactamente Porque las máquinas Conservaban el calor Pero ese mundo Si tú lo logras conocer Y pasas hoy día A esta revolución digital Te encuentras con que La sociedad Como un todo Ha dado un salto Cuantitativo Y cualitativo Muy importante Si tú no tienes el lenguaje Para estar ahí No tienes el lenguaje Para darte conectado Con otras experiencias De la sociedad Te descoloca Yo creo que Pierdes el lugar Pierdes lo que tú Iniciaste esta conversación Diciendo Que el lenguaje Es donde radica La vital Claro Y además Eso es la parte técnica Tiene toda razón Pero hay una cosa Anterior a eso A mi juicio Y que nos constituye Como ser O sea Constituye nuestro ser Nuestra humanidad Nuestro ser humano Fíjate tú Que En esto De poder Alejarse del presente No pensando en el futuro Sino Recurriendo A un pasado Que es muy fundante Y configurador De lo que somos Si tú lees Por ejemplo Los grandes Poetas trágicos Griegos O el mismo Homero Descubre una cosa Muy interesante Que la reflexión Que hay allí Es acerca De cuestiones Decisivas Fundamentales Para nuestra experiencia Humanas Genéricas Como especies Como especies La pregunta Por el sentido Del dolor Que se hacen todos Poetas trágicos Esa pregunta Vamos a intentar Responderla En unos breves segundos más Aquí en la red De televisión del Senado Con el escritor Y profesor universitario Don Carlos Cerda En la red De televisión Del Senado El fondo El asunto Si usted Está recibiendo Nuestra señal Con defectos De imagen O de sonido Le agradeceríamos Comunicarse Con su operador De cable A fin de solicitar La revisión técnica De su instalación Para mayor información Contáctenos Vía internet Tvsenado Arroba En Telchile.net O al Fono Fax 342 52 62 En la red De televisión Del Senado El fondo El asunto Estamos en la red De televisión De televisión del Senado Conversando Con el escritor Y profesor universitario Don Carlos Cerda Este trato Tan Como instante Tiene su qué Porque Estamos hablando Del lenguaje Y hay un lenguaje Que no es escrito Si yo Antepongo ciertas barreras Profesor Don Son barreras Dejo de lado Un poco Pero quería retomar Justamente Donde te interrumpí Si La idea es que Probablemente Solo el lenguaje Tiene Esta maravillosa Facultad De vincularnos Con la emoción Y la reflexión Con el sentimiento Y el concepto No solo Aquí y ahora Sino salvando Todas las distancias Que la historia Hubiese podido Imponer ¿Qué significa La experiencia Maravillosa De leer Un texto De Homero Por ejemplo De Lilia De la Odisea Hay una profunda Reflexión acerca De las cosas Que han sido siempre Más caras Para el hombre Decíamos a su momento Esa pregunta De qué sentido Puede tener El sufrimiento Nos hace mejores Sirve para algo Es una pura pérdida Es una pura maldad Es el resultado De la ira De los dioses Como pensaban ellos Pero cuando se preguntan Por otras cuestiones Por el amor Por el sentido del amor O cuando se preguntan Por la felicidad Las respuestas Que están buscando No son Las primeras Las más fáciles No es cierto O las más superficiales Están buscando Las más profundas Las más fundantes ¿No? Las más permanentes Y por eso Perdura esta reflexión Y por eso Perdura este lenguaje Y dentro del lenguaje Estas ideas Y estas emociones Y ahí es donde yo quisiera Hacer una comparación Con los hábitos Comunicacionales Más abundantes Digamos Más socorrido O más masificado Hoy día En el caso de la televisión Pero no me refiero A estos programas culturales Me refiero A todos los programas De televisión Que están orientados A la satisfacción rápida De la necesidad De estar entretenido O divertido O distraído ¿No? Fíjate que Probablemente El daño más grande Que haga La masificación De esos programas Es que terminan Ofreciendo Una idea muy pobre De la felicidad Con la fugacidad Que si tú la comparas Con la idea de felicidad Que resulta ¿No es cierto? De leer Una obra de Schefter De leer Un poeta trágico griego O un gran novelista Contemporáneo O un gran poeta ¿No es cierto? Tú te das cuenta Que esa profundidad En la que en definitiva Va midiendo Las expectativas Que para ti mismo Te traza En la vida Pero yo también creo Que eso Y llegándolo Hacia nuestra sociedad Y aplicándolo En nuestra sociedad Que es tan dispersa No solamente Por sus culturas En el norte Por lo que sucede En una región metropolitana Tan Extendida Pero Poco avanzada Digamos Y Hacia un sur Infinito En distintas manifestaciones El Lenguaje Que nosotros ocupamos Pero Por mucho Es La nada Comparado con El lenguaje Clásico En las últimas encuestas Muestran que Nuestros alumnos De educación media Tienen Un tercio A un cuarto Del lenguaje Que tienen En Europa O en un país desarrollado Y eso Crea una incapacidad Obviamente De comunicarse Con el otro Nuestros Universitarios Tienen También Un bagaje O un equipaje De palabras Muy precario Sí Es verdad Eso es Uno de los temas Más graves Que tenemos Hace unos meses Atrás Una encuesta Nos situaba En uno de los últimos Lugares del mundo En lo que se refiere A la comprensión Del lenguaje Que usamos Porque hay dos aspectos Uno es la pobreza Eso es Eso es Gracias.